Música Música No puedo decirte que no hay Por eso te adoro Quédeme Llévame vos Cuéntame, ¿qué te pasó? Dime, dime, ¿qué te sucedió? Esa linda muchacha te vio al pasar Dime, dime, ¿qué te hizo? Dime, dime, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Cuenta, cuenta, ¿qué te sucedió? Dime, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Dime, chicos, dime, dime, ¿qué pasó? Y yo va, y yo va, y yo va, y yo no sé Y yo va, y yo va, y yo va, y yo va ¿Y cómo estás mirando? Aquí estoy solito Cuéntame, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? Bueno, si no vienes De la pérdida Me encontraré a alguien Cuéntame